... Pues aquí estamos, en esta edición número 22 de la tertulia de Canal 10 Televisión en nuestra casa del sur, instalaciones del Centro Hípico y de Ocio Xanadú. Están con nosotros David Santos, del Partido Socialista de Granadilla, Guedafumero, del Partido Popular de Arona y Manuel Jorge Pérez, de la Ejecutiva Insular de Coalición Canaria. Estábamos hablando de lo que todos ustedes saben, de coronavirus. Yo quiero que hagamos una pequeña reflexión para irnos a otros asuntitos, chicos. ¿Cómo podríamos cerrar esto? ¿Qué mensaje podemos mandar, así muy generalista, a la gente que está en casa viéndonos en este momento? Yo creo que responsabilidad, rigor, tranquilidad, estar... No vaciar los supermercados. Sí, no, pero estar muy atentos realmente a las fuentes oficiales que nos van informando en cada momento. Estamos en un momento, valga la redundancia, excepcional, donde la información que escuchamos hoy por la mañana puede ser que a última hora haya cambiado, que no nos alarmemos y que realmente hagamos caso a las recomendaciones que nos van haciendo. Y en cuanto a las administraciones lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio, ese exquisito equilibrio también entre tratar de ayudar a contener el virus, es decir, a anteponer la salud de las personas, el bienestar de las personas por encima de otras cuestiones, pero también sin olvidarnos de, digamos, de cómo va evolucionando, de las consecuencias también sociales y económicas que se van generando para tomar las medidas oportunas y minimizar al máximo todas esas posibles repercusiones que ya se sienten. Canarias, yo soy aronera, donde como el resto de Canarias vivimos fundamentalmente del turismo, ahí hemos visto ayer los datos que arrojaba Azotel, preocupados ya daban por perdida la Semana Santa, y al final, directa o indirectamente, vivimos todos del turismo. Entonces, vamos a ser responsables, muy rigurosos, todos a uno, porque todos tenemos responsabilidad, también la madre de familia que nos escucha, el nieto que se queda sin ver a su abuela el día de su cumpleaños por protegerla, pero responsabilidad, rigor, confianza en las fuentes oficiales y a tratar de no caer en un alarmismo excesivo. Exacto, y bueno, que en la medida de lo posible se puede venir a veranear como se ha hecho toda la vida, que uno es del norte, por ejemplo, y yo este año, no sé si debería decirlo, que luego igual viene alguien y me da un palo, pero yo este año, la Semana Santa, en los cristianos me quedo. Así que, como todos los años, esa rutina no va a cambiar. David, conclusiones. Sumarme a las palabras de Agueda, yo creo que es fundamental mantener la calma y apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque nuestro comportamiento individual, al final, va a marcar la diferencia entre si podemos controlar la situación o no. La Organización Mundial de la Salud decía que, vamos, prácticamente el 60 al 70% de la población mundial va a terminar infectada. Eso no es ningún drama, no es... No, porque la mayoría de la población mundial no es población de riesgo, ¿no? Exactamente, es decir, son personas que tendrán el virus, que no presentarán síntomas, igual que pasa con la gripe, es decir, exactamente igual. Además, uno de los problemas es que, como no hemos tenido nunca contacto con ese virus, nuestro cuerpo no tiene una inmunidad aprendida previamente, ¿no? Por tanto, ahora, nuestra labor es actuar con responsabilidad, actuar con calma, intentar llevar esta situación con la mayor normalidad posible para evitar, precisamente, que colapsar el sistema sanitario y que el mismo pueda absorber no solo a los posibles enfermos por coronavirus, sino ya de por sí a otra serie de patologías ya más comunes a las que ellos hacen frente día a día, ¿no? Por tanto, creo que sumarme a las palabras que hemos venido repitiendo a lo largo de la tertulia y hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad y, sobre todo, a seguir las recomendaciones de los profesionales, que para eso son profesionales, saben de lo que hablan y evitar, en la medida de lo posible, todos aquellos mensajes que nos llegan de todos lados y que no son de fuentes muy fiables. Yo lo único que reenvío son chistes, bromas, que eso siempre nos alegra al día, yo creo que el humor no hay que perderlo, pero ya cuando hablamos de cosas más serias creo que es mejor aparcarlas a un lado, no seguir difundiéndolas porque, además, actúan también como el virus, es decir, se expanden a una velocidad tremenda y afectan y pueden afectar a muchas personas. A ver, y esto es un truco profesional que les desvelamos a ustedes. Cuando uno lee algo o tiene acceso a alguna información, una de las primeras preguntas que debe de hacerse es, ¿esto a quién beneficia? O ¿a quién perjudica? Y así sabes a quién beneficia. ¿Vale? Y otra cosa, al menos tres fuentes oficiales, para saber si algo es cierto o no, si una noticia es cierta o no, al menos tres fuentes oficiales deben de contarte lo mismo. Si no, no hay manera. Y además tenemos muchas herramientas en Internet para saber si una información o un dato es cierto o no. Hay un montón de páginas web que se dedican a certificar determinados datos y determinadas informaciones. Así que ahí está para que todos los usemos. No vale echarle la culpa a otros. Como ciudadanos tenemos un trabajito nosotros que hacer. Y quería aprovechar para decir que se nos ha pasado con todo esto del coronavirus una noticia que yo creo que es importante. Y es que por fin hemos conocido la cura del VIH en varios pacientes, ¿verdad? A través de vacunas, etcétera, etcétera. Ah, qué edad. Conclusión del tema. Ya me la habías dado, ¿verdad? Sí, sí. Perdón. Sí, compañeros, a quien quiero que... Mira, la semana pasada me pasó lo mismo. Yo podría adivinicarlo. Llego al centro, ¿eh? Llego al centro y me quedo ahí. Mira, yo me sumo completamente a lo que ellos han planteado, ¿no? Está claro que es lo que hay que tener. Pero también se da una circunstancia que ante todo esto, pues la cancelación de viajes y ahora qué hago con la estancia y dónde estoy. Esas situaciones provocan todavía más tensión y más alarmismo. Entonces, yo desde mi perspectiva lo que planteo es que esas entidades con las que se ha contratado, empresas e instituciones, que también sean un poco, digamos, que de alguna manera relajen la situación y digan, miren, pues no va a tener problemas, esto se le va a devolver, sino la totalidad, que de alguna manera las personas se sientan, oye, mira, pues bueno, por lo menos ya esto lo tengo un poco ya solucionado. Compañías de seguros. Exactamente. O sea, que indirectamente dice, bueno, pues vale, bien. No hay instituciones, compañías de seguros. Ya tengo esto resuelto y en ese caso me refiero a esa situación de empresas, de entidades, que tienen que ser un poco, darse cuenta también de la situación. Exacto. Situaciones complicadas, difíciles, incluso de personas que han hecho un esfuerzo económico importante para hacer una actividad, un viaje o lo que sea. Esas cuestiones también deberían de tenerse en cuenta. No, sí, y además uno no sabe la repercusión que pueden tener las redes sociales y cuando en tu práctica empresarial a lo mejor actúas incorrectamente, al final se te acaba dando la vuelta, ¿eh? Y la publicidad negativa, eso de que hablen de uno aunque sea mal, no vale en el mundo empresarial, ¿eh? Si hablan de ti mal, ¡puf! Sí, sí. Bueno, chicos, cerramos este tema, que ya a quedar me había dado su conclusión. Me falta café a mí hoy. Pero que de alguna manera son tantos temas a desarrollar con el coronavirus. Sí, sí, exacto. Escuchas a los compañeros que te van mordiendo la lengua porque hay otros temas, porque esto da... Sí, da mucho. Es como cuando estudias y empiezas a hacer un esquema y ves que el esquema cada vez se ramifica más. Sí, 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 sí. Y se ramifica más. Ay, perdona, termina, termina. No, simplemente es que lo escuchaba y es como en la vida misma, ¿no? O sea, tú puedes tener un problema muy importante que surge de un momento para otro, como puede ser una enfermedad importante. Y no podemos, digamos, hay que ordenar, hay que ver a qué nos enfrentamos, qué medios tenemos y ordenar y ver qué soluciones podemos ir dando, cuáles están en nuestras manos, cuáles en nuestras manos. Porque ante un viaje, que es un desembolso económico, pero ante qué me ocurre si mi hijo deja de ir a clases y tengo que cuidar. O sea, no meter todo en el saco porque entonces, claro, entramos en pánico y esto no va a funcionar. En un sistema sanitario tenemos muy buenos profesionales, yo siempre insisto en que tenemos muy buenos profesionales, pero es inevitable el que reflexionemos sobre si las urgencias a fecha de hoy están como están. Si entramos en pánico y en lugar de seguir las recomendaciones que nos hacen desde la Consejería de Sanidad de llamar al 1 o 2. Que además ha puesto un número de teléfono específico para informar y no acudiendo a los centros sanitarios, el colapso es lo peor. Acuden a tu domicilio a hacerte la prueba. Si tú crees que cumples los síntomas, también, como ha dicho la Consejería, para que acudan a tu domicilio, no es que aparezca una persona, mire, es porque nosotros hemos activado, importantes centros sanitarios, nosotros hemos activado la necesidad. Los profesionales, exacto. Que tenemos ciertos síntomas y que necesitamos ayuda. Bueno, pues ya saben ustedes. Vamos a hablar de otra cosa, porque el pasado domingo era 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y resulta que el Cabildo Insular de Tenerife ha aprobado su primer plan de igualdad. Este es un trabajo que venía también desde el área que llevaba el Partido Socialista con Estefonía Castro desde hace algún tiempo. Esto es lo que nos contaba, que ya lo han visto en el editorial, pero lo repetimos por si no llegaron al principio. Lo que nos contaba Marían Franquet, la consejera de Igualdad del Cabildo Insular. Hola, buenas tardes. El Cabildo de Tenerife, como no, todos los años se suma a todas las actividades que desde los colectivos feministas se vienen desarrollando con el 8 de marzo. Pero nosotros, aparte de apoyar, tenemos que ser ejemplarizantes en las cosas que hacemos. No solo en lo simbólico, sino también en la práctica, en la política, en el día a día, en lo que de verdad da resultado. En lo simbólico, en lo simbólico tenemos una bandera ondeando que refleja el compromiso con el feminismo en la isla de Tenerife. Y hemos tenido de violeta la fachada de nuestra institución, de la institución, la casa de todos los tinerfeños y tinerfeñas. En lo práctico, acabamos de aprobar el plan de igualdad del Cabildo de Tenerife. Estamos realizando acciones desde todas las áreas. La transversalidad, el llevar las políticas de igualdad a todos y cada uno de los rincones del Cabildo de Tenerife. A todas y cada una de nuestras políticas, con el compromiso de todos y cada uno de nuestros consejeros y consejeras. Un compromiso que se verá reflejado en los próximos meses con acciones concretas, con presupuestos concretos y con ideas concretas. Así que seguimos avanzando en igualdad. Seguimos avanzando con las feministas de Tenerife, celebrando no un 8 de marzo, sino celebrando la igualdad en la isla de Tenerife. Es importante contar con un plan de igualdad. Las instituciones son ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Y si ahí no se hacen las cosas que se proponen y que están recogidas en nuestro marco legal, ¿cómo va a llegar eso a la sociedad? Y luego, con todo este asunto, también quiero decir que han sido detenidos en La Palma por presunta agresión sexual en grupo a una chica de 14 años. Ahí ven la captura de la información. Lamentablemente, todo esto está relacionado, ¿verdad? ¿Qué valoración hacemos este año con lo del 8M? Un poco polémico desde el punto de vista político, siempre saben ustedes, ¿no? Pero este año con lo del coronavirus parece que la balsa está un poquito más quietita, ¿no? O no, Águila. Digo, o no por el tema de, precisamente, de lo que hablábamos del coronavirus, de el sí o el no a celebrar este día, el 8 de marzo, donde las mujeres y la sociedad en general reivindicamos una igualdad real entre hombres y mujeres. Porque Madrid, precisamente, es una comunidad autónoma de la más afectada por casos de coronavirus. Pues, finalmente, hoy leía el artículo de un científico italiano, que hay que hacer mucho caso a los técnicos, a los científicos, a los expertos en esta materia, que había sido una locura el celebrarlo, ¿no? Y también, en la línea de lo que comentábamos, de informar bien, pues, que lo que digamos con lo que hacemos también coincida, el hecho de ver a las ministras, pues, con guantes, pues, de alguna manera, la gente está tan susceptible que está midiendo cada uno de los detalles, de si dices algo y mueves el entrecejo o estás con una mascarilla mientras hablas. Es decir, cuidado a aquellas personas que tenemos responsabilidades, empezando por los propios presidentes, ministros, por supuesto, y el resto de personas que son públicos, ¿no? Que de alguna manera tienen el objetivo siguiéndote, porque ante esta susceptibilidad, bueno, pues, cualquier gesto suma. Yo, con respecto al plan de igualdad, hay que decir que se viene trabajando en el mandato anterior en el Cabildo, donde cogobernaba Partido Socialista y Coalición Canaria, que en algunos momentos sí se dice, en otros no, pero, bueno, es cierto que es un trabajo que viene de antes y que, de hecho, tú entras en la web del Cabildo y aparece el Plan de Igualdad desde el año 2007, creo que es verdad. Exacto, y, bueno, yo he podido trabajar en otro medio de comunicación, hicimos un programa especial acerca del marco estratégico, Tenerife Violeta, que es una suerte de gobierno abierto en la isla, ¿no?, y que emanaba de la población, de las asociaciones y de los propios técnicos del Cabildo en materia de igualdad, ¿no? Correcto, por eso yo creo que hay que comentarlo, pero, bueno, en el caso de Marian Franque, que sabe que cuenta con el apoyo de nuestro grupo para desarrollar todas las políticas en materia de igualdad, entre otras, con el mío de manera particular, yo he insistido en que es muy importante, cuando hacemos un plan, sea el ámbito que sea, también el evaluarlos. Muchas veces aprobamos planes estratégicos, planes sectoriales, estrategias de no sé cuánto, y queda ahí como un documento, con el esfuerzo de muchas personas con conocimiento en la materia, pero no se van evaluando, no son todo lo preciso que se podría hacer. Nosotros en ese sentido, quizás, es en el que más siempre ponemos el énfasis, cualquier medida que se tome para mejorar esa, que haya igual de oportunidades entre hombres y mujeres, pues, obviamente no voy a ser yo la que se oponga a la realidad que tenemos hoy en día, pues, que todavía las mujeres somos las que, en la mayor parte de los casos, desempeñamos ciertos roles que históricamente se vienen haciendo por la mujer, que hemos avanzado mucho, y siempre insisto en esto, en las últimas décadas, cada vez nos sorprende menos ver a mujeres, pues, estando en política, dirigiendo empresas, conduciendo una guagua, o hay que ver en las universidades qué tasa ocupan las mujeres. Pero es verdad que para muchos roles, como el cuidado de nuestros mayores, de las personas enfermas, nos sigue tocando, o seguimos siendo nosotras las que desarrollamos esos roles. Son roles, permítanme la expresión que está mal, feminizados, ¿no? Sí, y no tiene por qué. Hay mucho que avanzar en materia de, desde la educación, la información, y luego has tocado un tema muy importante con el asunto de La Palma, que a mí personalmente y como madre, no sé si tengo una sensibilidad especial, me preocupa mucho el incremento de denuncias, me preocupa mucho el fenómeno de las denominadas manadas, creo que también entran en juego las redes sociales, el mal uso, como se comentaba antes David, para otro tema, pero que también lo podemos aplicar en este, y me preocupa mucho los datos del Ministerio del Interior, donde dice que además hay muchos delitos sexuales ejercidos por menores que se incrementan, los datos del 2018 en toda España, un 13 y pico por ciento, donde Canarias es una de las comunidades autónomas que más destaca, junto con Baleares o Asturias. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que todos los medios que podamos poner en marcha para que esto no ocurra, desde que exista, yo siempre lo digo, desde que exista un solo caso, querrá decir que estamos fallando como sociedad y que necesita, requiere de repensarlo y de poner en marcha medidas para que esto no ocurra. Claro, estamos deshumanizando a nuestros menores, estamos haciéndolos psicópatas en potencia y sociópatas, no son capaces de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y cuando estas cosas ocurren es que has cosificado, ¿verdad? Y a quien tienes enfrente lo ves como una cosa, como un objeto que puedas usar y ya está, ¿no? Se pierde el respeto. Exacto, entonces yo creo que educar no solo es llenar un cerebro de conocimiento, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Desgraciadamente, sí, el tema de los, bueno, hay que formar a las personas. Yo creo que realmente el problema donde radica es, oye, tiene una formación y le ves un currículo fantástico y tal, pero bueno, ¿y qué valores tiene como persona? O sea, porque... A mí me da igual que seas inteligente y que... Efectivamente, efectivamente, si hablamos a lo mejor de profesiones, hay empresarios que la mayoría de ellos lo que dicen es, oye, a mí me interesa una persona muy bien formada para un determinado puesto, pero ojo, me interesa una persona. Lo primero, una persona. Y después ya, incluso si tiene deficiencias en la formación, yo lo puedo formar. Sí, eso es, sí, salvable. Exacto, eso es salvable, ¿no? Entonces, pues igual, exactamente igual en la sociedad. Un buen alumno, un buen estudiante, una buena estudiante, hay que formarla en diferentes ámbitos. Y hay un elemento fundamental, no solamente están los centros de formación, está la familia, que es un elemento clave. Exacto. La familia que, hombre, yo no sé en todos los casos, pero que se ha ido de alguna manera deshumanizando, ¿no? Cada uno va a lo suyo, yo tengo que trabajar, trabajo de mañana, trabajo de tarde. El niño o la niña o el joven, pues no se sabe muy bien. También, si tiene voluntad de estudiar, estudia y que está haciendo el resto del tiempo, metido en las redes. Tenemos casos de personas que han estado metidas en las redes y que han ido después a psiquiatras, niños y niñas, porque hayan, exactamente, adicción relacionándose, relacionándose incluso con personas. A los peques que están alrededor de uno. Exacto, relacionándose con personas, pues, de dudosa existencia. Exacto. Y peligrosa existencia. El acceso a internet, etcétera, etcétera. Exacto, entonces, todas esas cuestiones, pues, suponen un poco también formación para los padres. Yo creo que los padres también necesitan formación. Y el tema del, vamos, plan de igualdad, como cualquier plan, pero en este caso, el plan de igualdad, con todos los problemas que surgen en torno a este plan, en la sociedad, el plan tiene que ser un documento totalmente abierto, porque los cambios sociales, la sociedad y los pensamientos van a una velocidad tan enorme que no podemos tener documentos cerrados, tienen que ser documentos abiertos y, por supuesto, evaluables. Tiene que haber una comisión o un equipo de personas que estén inmediatamente viendo cómo funciona el plan, que, por supuesto, es necesario, pero yo creo que parte, sobre todo, de la educación, de la educación, no solo de los niños, de los jóvenes, sino también de los padres y las madres. Yo creo que de la familia en general. David, un minutito y nos vamos al segundo corte de pública. Rápido ya, ¿no? Yo creo que, efectivamente, me alegro porque este tipo de cosas, las referidas a la igualdad, creo que deberían de contar con el consenso de todas las formaciones políticas. Creo que las situaciones que vemos, desgraciadamente, a diario son absolutamente transversales a la sociedad. Da igual si eres rico, si eres pobre, si eres de un partido, si eres de otro, si opinas A, si opinas B. Son circunstancias que se pueden dar en el entorno cercano, en tu pueblo, en tu ciudad, desgraciadamente. Y a tenor de lo que comentaba Manuel sobre la educación, uno de los aspectos del plan de igualdad que me parece muy interesante, no solo desde el punto de vista de la administración pública, sino que debería de penetrar también en la empresa privada, es el tema de la conciliación. Cuando hablamos de educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, él incidía, y me parece que acertadamente, en el modo de vida que tenemos, ¿no? Horarios desde 7 de la mañana a 5 de la tarde, corriendo, el padre, la madre, los niños que los dejamos en el servicio de permanencia desde las 7 de la mañana, están los niños en un centro público hasta las 6 de la tarde que viene alguien a recogerle, y lo que decía él, se deshumaniza la educación, no porque los profesionales no lo hagan correctamente, que lo hacen de una manera fabulosa. No, porque literalmente falta tiempo para pasar horas, sino que faltan horas del día para que los padres y las madres pasen tiempo con sus hijos. Sí, sí, sí. Y claro, al final de eso, termina el niño con la tablet, con el móvil, porque claro, ya luego los padres también vienen cansados de trabajar y a lo mejor tienen que hacer la cena, y es todo un estrés diario tan grande, ¿no?, que al final, claro, efectivamente, pues el niño tiene una serie de, o puede tener al menos una serie de carencias que le pueden afectar, ¿no? El estrés es el que me entra a mí cuando me dicen que nos vamos a publicar y yo no, pues no. Enseguida volvemos.